Hola a todos y todas, hoy les voy a dejar el tercer layout del proyecto que estamos haciendo voy a acelerar mi papel de pebbles y estas son las fotos que yo escogí también voy a usar este tag de huellitas que hice con esta plantilla de embossing básicamente va a ser de mi perrito Homero esta página escogí este papel porque me gusta como el color agua marina aunque algunos dicen que es como jade o color menta, no sé lo que es lo recorté del tamaño que vengo recortando todas mis páginas para el snap casero que ya hicimos antes me voy a ayudar con la primera página para abrir los huequitos donde va a ir pegado y ahora voy a recortar las fotos al tamaño que yo las quiero usar básicamente lo que quiero con estas fotos es que se vea como actor principal Homero ahora voy a redondear las esquinas de mis fotos con esta troqueladora de Fiskars y acomodarlas un poco como quiero que me queden voy a recortar estas letras, estas las imprimí en casa si alguien necesita este patrón me puede decir y yo se las dejo y básicamente recorté las letras que necesitaba para escribir el nombre de mi perrito que es Homero lo sellé con mis sellitos de borrador que ya habíamos visto en un video pasado y básicamente voy a decorar un poquito más el fondo con estos corazones y con este sello de huellitas que también ya les había mostrado en las compritas del mes ahora voy a recortar esta cartulina un poco a modo de banner y también esta cartulina dorada que es un réstico que por ahí encontré y básicamente acomodar las cosas como quiero que queden le puse caballita al tag ahora voy a entintar un poquito los bordes de las partes también del tag y a empezar a pegar al final voy a pegar las letras del título aquí estoy escribiendo el journaling pues que yo la verdad casi no uso journaling en mis páginas haciendo un falso cosido a los banners y al final agregué un par de huellitas más en los espacios que me quedaban con tinta rosada y con tinta morada miren que lindos estos sellitos de foamy que son muy baratos y así es como quedó ojalá este video les haya dejado algunas ideitas y si les gustó no olviden darle like y suscribirse